De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushilevi, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, entregó en cabina de la FM un balance del paro de transportadores que se presenta en diferentes ciudades del país. General, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia. Empecemos hablando del balance de las protestas frente a este paro de transporte. Capturamos siete personas, siete personas en flagrancia por el delito de obstrucción en vía pública, puestos a disposición de la autoridad competente. Pero también condujimos 30 personas en la ciudad de Bogotá hacia el centro de traslado para protección, aplicando el artículo 155 del cargo nacional de policía. Tenían alto grado de exaltación, por supuesto estaban participando de las protestas, tratando de bloquear las vías. Y algo muy importante, aperturamos una noticia criminal en contra del líder de la protesta, Hernando Chávez Olmos, por los delitos de obstrucción de vía pública que afecta al orden público. Es por ustedes conocido que esta persona que está liderando, observado su componente biográfico y verificado sus antecedentes, le registran cinco órdenes de comparendo. Cinco órdenes de comparendo y debe al Estado siete millones quinientos ochenta y ocho mil pesos. Pueden ver ustedes la persona que está liderando un evento de esos, pero además sacando videos donde dice que no responde por todos los vehículos que salgan a prestar su servicio. Esto es suficiente para que nosotros aperturemos una noticia criminal y solicitemos alguna medida en contra de una persona que lo único que ha hecho es causar el caos. General, muchas gracias por darnos unos minutos. Eso está muy gentil. A ustedes muchas gracias por invitarme. Un saludo especial a la comunidad. En la FM, las noticias como son. Eleazar González, alcalde de Soacha, entregó en la FM un reporte del transporte público en esta población vecina a Bogotá. Señor alcalde, ¿qué es lo que está pasando? Muy buenos días nuevamente. Muy buenos días para todos y cada uno de los que nos escuchan, ustedes en la mesa. Continuamos con la misma problemática. Mucha, pero mucha gente caminando la ciudad buscando el sistema masivo Transmilenio. Los señores gerentes de las empresas, pues por temor a cualquier vandalismo, pues no han sacado ninguna de las empresas sus móviles al servicio de los subachunos y subachunas. Estamos con la Policía Nacional prestando un servicio de transporte con camiones y carros de la policía, pero no es en ningún momento suficiente. Continuamos con esa dificultad. La gente camina mucho desde los diferentes rincones de la ciudad para llegar al sistema masivo Transmilenio. Alcalde, gracias por darnos unos minutos. Es usted muy gentil. Con el mayor de los gustos y Dios nos bendiga a todos. General, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias. 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 El general Carlos Rodríguez, de la Dirección de Tránsito y Transporte. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co José Antonio Ocampo, codirector del Banco de la República, afirmó en la FM que el emisor es más optimista sobre el futuro de la economía colombiana y lo sitúa alrededor del 3%. Doctor Ocampo, gracias por darnos unos minutos. Muy buenos días. No, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo nos vemos en términos de economía? ¿Estamos optimistas o no? Pues hay varias señales optimistas. La primera es que en un contexto latinoamericano bastante débil, Colombia ha surgido como uno de los países que mejor está creciendo. Lo segundo es que gracias a la reactivación de algunos rubros de gasto, especialmente el consumo privado y la inversión, pero también de algunos sectores económicos, el crecimiento económico va a ser más rápido de lo que el Banco de la República estimaba hace algunos meses. Ayer anunciamos una revisión de esa tasa de crecimiento para el año del 3 al 3.2%. Doctor José Antonio Ocampo, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. No, encantado de estar con ustedes como siempre. Igualmente. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram. La FM oficial. Juan Camilo Hostos, viceministro de Transporte, indicó en la FM que la afectación en el transporte público se está presentando con mayor fuerza en los municipios aledaños a Bogotá. Viceministro, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. La situación está ahora. Hola, Carlos. Muy buenos días a todos los oyentes de la FM. El reporte en la mayoría de las carreteras del país, por no decir en su totalidad, es de normalidad. Realmente las afectaciones se han presentado en el distrito capital y en los municipios aledaños. En la mañana de hoy vemos y registramos normalidad completa en las vías de la capital, con algunas movilizaciones de caminantes deportantes que van hacia la Plaza de Bolívar. Las afectaciones serias se vienen presentando en los municipios de Soacha, Cota, Chía, La Calera, Cusagasugá, Pacatativá, en donde parcialmente se han prestado servicios de transporte de las empresas intermunicipales que sirven esta ruta. Junto con la Policía Nacional estamos haciendo acompañamientos para que la operación y los empresarios tengan la garantía de que su operación no se va a ver expuesta. Viceministro Hostos, Juan Camilo Hostos, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora aquí en la FM. Muy gentil. Luis Carlos, mil gracias. Un abrazo para todos. Blanca Llorente, economista y directora de la Fundación Anás, se refirió en la FM al cuestionamiento que hicieron 15 organizaciones científicas junto a universidades sobre la presencia de cigarrillos electrónicos en el país y alertaron sobre sus riesgos para la salud de los colombianos. Señora Llorente, gracias por acompañarnos. Luis Carlos, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien, muchísimas gracias. La llamamos porque han producido un documento en las últimas sobre cigarrillos electrónicos en Colombia. ¿Qué tan grande es este fenómeno en nuestro país? Pues mira, realmente las cifras que tenemos son preocupantes. Son encuestas de 2016, así que lo que podemos asegurar es que eso es apenas observadora del tamaño económico y nos indican que el 9% de la población escolar entre 15 y 15 años estaban usando este tipo de productos y alrededor del 16% universitarios estaban experimentando con ellos. Lo que sabemos es que en el 2016 para acá, con acciones de publicidad muy agresivas dirigidas a este grupo, precisamente de jóvenes y niños, esto solo ha aumentado y eso lo constatamos permanentemente con las preocupaciones que manifiestan tanto padres de familia como rectores de colegios. Es Blanca Llorente, economista y directora de la Fundación Anás, que se dedica a promover políticas públicas sobre salud y tabaco. Que tenga buen día, mil gracias. Muchísimas gracias. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son.